Las vacunas son seguras y efectivas. Completa tu esquema de vacunas contra el COVID-19, dos dosis más dos refuerzos, a excepción de Hansen, una dosis y dos refuerzos. Vacunarse salva vidas, un mensaje de la S Centro de Salud San Juan de Dios, la Alcaldía Municipal del Pital y el Plan de Intervenciones Colectivas.